Esta es una casa finca de 1 o 14 de acres, de 3 cuartos, 2 baños, están pidiendo por ella 220 mil dólares, se puede ofrecer menos. Esta casa califica para un FHA, la venden con cosas o sin cosas, está muy cerca todo, en una unidad residencial. Este tiene parqueado para 20 carros, esta es la sala comedor del Porsche, esta es la cocina, con todos sus electrodomésticos, la cocina y la laundry. Esta es la laundry, esta es una de las piezas, esta es otra pieza, son 3 cuartos, 2 baños. El otro baño, baño auxiliar, baño, esta es la sala comedor, y aquí tenemos la parte de atrás de la finca. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-6017, son fincas pequeñas, en una zona residencial, cerca de los centros comerciales, cerca de los hospitales, cerca de los colegios, cerca de todo, todo está cerquita. Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Todos los hispanos pueden comprar su casa propia, lo único que necesita es tener ganas y dejar de pagar renta. Esa es mi campaña, que todos los hispanos se hagan a su casa propia, que dejen de pagar la renta. A pagar la renta es tirar el dinero por el sanitario, no le queda absolutamente nada, nada de nada. En cambio, comprando casa, usted consigue la valorización de la casa, consigue todas las mejoras que usted le hace, y paga menos que una renta, porque el morgue es una cuota fija durante 30 años, nunca va a cambiar. Si usted paga de morgue 900 dólares, hoy, esa misma casa hoy de renta vale 1.300-1.400, pero dentro de 20 años usted sigue pagando los mismos 900 dólares, pero la renta ya está en 10.000 dólares. Y dentro de 20 años, si hoy los huevos vale, si un huevo, una docena de huevos vale X pesos, dentro de 20 años, esa docena de huevos valdrá X por 200 pesos, o 200 dólares. Por eso es mejor comprar que rentar. Aproveche, porque las rentas todos los días van a subir, hay escasez de renta en la Florida. El que no compre se va a quedar viviendo de ojo del puente, porque las rentas van para arriba, subiendo impresionantemente, o compra, o va a tener que hacer 40 sueldos para poder pagar la renta de una casa. De manera hispana, o sea, comprar casa, porque se van a quedar sin casa, haga un esfuerzo y compre una casa. Para comprar una casa es muy fácil. Primero, tener ganas de comprar casa, y segundo, hacer un ahorrito. No más, y buscarme a mí, yo le ayudo a buscar la casa. Arreglando el crédito, buscando la cuota inicial, buscando la casa que de acuerdo al banco le preste. O sea, hay que hacer unos pasitos. Eso es como uno estar enfermo. Aquí es donde el médico, para que le diga, está enfermo de esto y de esto. Entonces, lo que hacemos nosotros, le arreglamos el crédito a las personas, es arreglando esto, arreglo esto, quite esto, ponga esto, y a lo último la persona puede comprar. Es muy fácil, por lo digo yo, lo único que necesitan es ganas, no necesitan más. Yo quiero comprar una casa, ahora haga el proceso. Yo quiero ir a Roma, párese de la silla, abra la puerta, salga a la calle y váyase caminando para Roma, o en un avión, o en barco, lo que sea. Pero usted tiene que, para comprar una casa, lo único que necesite es empezar a comprar la casa. Pues la gente quiere comprar la casa viendo televisión, no. O sea, tener ganas, para comprar una casa, lo único que le digo yo a la gente, es que tenga ganas de comprar la casa, no necesita más. Con las ganas, usted compra la casa. Porque ya lo otro lo va haciendo de a poquito, va arreglando el crédito, va consiguiendo la cuota inicial, va mirando casas, o sea. Empieza el proceso, y por muy mal crédito que tenga, en 4 o 5 años usted puede comprar una casa. En 4 o 5 meses usted puede comprar una casa. Muchas gracias. Serio Jaramillo, 239-440-4104. Chao.